¡Suscríbete! 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 ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti! Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Y la anestesia me pega mal ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Qué difícil es vivir sin ti!